Andrea está hablando de Cherry TV, entonces queremos conocer Cherry. Hago una llamada con ustedes, hacemos una reunión, eventualmente puedo visitarlos también en los estudios, podemos hacer capacitaciones, enseñarles cómo manejar la página, que realmente es una página súper amable. Hay que aprovechar además que es una página que está nueva, entonces estamos escuchando a todos los estudios, escuchamos a las modelos, qué es lo que quieren, porque tenemos la posibilidad junto con nuestros desarrolladores de hacer cambios y ajustes, obviamente, porque queremos que a todos nos vaya bien. Así tienen que ser los negocios, donde todos estén felices, donde todos estén contentos, esos negocios como ventajosos, donde alguien quiere quedarse como que el pez grande se come al pez chiquito, me parecen terribles. Llegamos al mercado, llegamos para quedarnos, llegamos pisando fuerte, escuchando y entendiendo a las modelos y estudios, que es algo que sucede ahorita en la industria, y es que las páginas que son muy grandes ya, que tienen muchos modelos registrados, que tienen muchos estudios, no escuchan a los modelos, no escuchan a los estudios, mandan un ticket, escriben, dicen, mira, tengo este problema, tengo este problema, pero luego es muy difícil ya después tener una comunicación con los estudios, con la página, con soporte de la página, porque es como, bueno, sí, tú estás ahí, me ayudas a crecer, ayúdame a conseguir dinero, pero luego, mira, tu pregunta, tu inquietud, o tu queja, pues, no sé, está por allá en la carpeta, en la carpeta de las quejas que nunca vamos a leer. No queremos eso, realmente en Cherry queremos es tener una comunicación, estamos creando un equipo, como les decía, está mi compañero Steve, que también lleva muchísimos años trabajando en la industria, donde estamos teniendo un contacto muy cercano y muy directo con los estudios y con las modelos, donde escuchamos todas las peticiones para nosotros poder encargarnos de cada una, ¿no? Vigilar que todo esté marchando, que todo esté engranado. ¿Por qué trabajar con Cherry? ¿Por qué trabajar con Cherry? Bueno, tenemos obviamente muchísimas ventajas, ¿no? Ventajas respecto a otros sitios, pero quería resolver unas dudas que me han hecho llegar a algunos estudios y algunos modelos, y precisamente para eso quería hacer este live, porque quizá ahorita pueda comenzar a responder, a responder algunas preguntas también que ustedes me hagan, pero primero quiero contarles, quiero contarles a ustedes por qué transmitir con Cherry, ¿no? Teniendo en cuenta que ya Cherry, que ya todos sabemos que Cherry es la última página que se ha lanzado en la industria webcam y que no les he hablado tampoco hoy ya de Hashtag, que es nuestra aplicación. Tenemos una aplicación donde las modelos pueden seguir en contacto con los usuarios sin tener que estar en línea. Eso es súper, eso es lo mejor y creo que la buena utilización de las aplicaciones va a hacer también que toda esta industria siga revolucionando. Ya hay muchas chicas que no quieren transmitir, entonces son las que venden contenido, son las creadoras de contenido, pero ya ese contenido se va a poder vender a través de la aplicación. Bueno, entonces van a poder estar en contacto por cada mensaje, por cada video que ustedes manden, pues va a tener un costo, que el costo se lo van a dar ustedes. Y bueno, más tarde también o durante también todo este tiempo les voy a estar enseñando a usar Hashtag, que es la nueva aplicación de la industria, la aplicación exclusiva para usuarios y para modelos Cherry.tv. Está disponible en todos los dispositivos, está en Google App Store, en Apple. Bueno, está en todos lados, la pueden descargar para todos los dispositivos, es facilísimo de usar. ¿Qué pasa? Para utilizarla solamente necesitan tener, ser un usuario, un usuario de Cherry.tv o ser una modelo registrada, o sea, una modelo que transmite con Cherry.tv, ¿ok? Ustedes se registran en Cherry.tv, Cherry.tv como usuario o como modelo, ¿ok? Si quieren saber cómo registrarse, es muy fácil, porque ustedes solamente tienen que entrar a modeloscherry.com. Entran a modeloscherry.com y allí van a encontrar un formulario también o unos enlaces que los lleva al registro. El formulario es si ustedes quizá desean que nosotros nos comuniquemos con ustedes para poderles ampliar la información. Entonces, Cherry es la primera, la única plataforma, ¿ok?, de última generación que hay dentro de la industria, ¿ok? Nosotros construimos a Cherry desde cero, o sea, desde cero, y digamos que las últimas páginas son páginas muy viejas, son páginas que llevan muchísimo tiempo. Como nosotros tenemos la última tecnología, ¿no?, todavía y estamos todas, ya la desarrollamos, pero tenemos a nuestros desarrolladores ahí, pues la página está fresca, entonces siempre estamos escuchando cuáles son las recomendaciones de modelos, cuáles son las recomendaciones de las páginas, ¿ok? Esto respecto al gana, 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 que les estaba contando también ahorita, ¿ok? Comenzamos el año pasado, seguimos creciendo, estamos entrando a Latinoamérica, estamos teniendo una comunicación muy cercana con los estudios y con las modelos. Somos una plataforma que a nivel tecnológico es superior a las demás, ¿ok? Ok, hay unos niveles de modelo, que esto es parte de las preguntas que nos hacen, ¿ok? Y es cómo ser una modelo top dentro de Cherry. Este tema es importante, ojo, para todas las modelos, porque claro, todas las personas que comienzan a trabajar en una página o que quieren trabajar con Cherry, todas dicen como, ok, yo quiero ser la mejor, ¿no? Si yo soy la mejor modelo, eso quiere decir, si yo estoy súper rankeada, si yo estoy en el top de las 10 mejores modelos, pues quiere decir que voy a tener más dinero, que me va a ir muchísimo mejor. ¿Cómo me va mejor? ¿Cómo subo el nivel? ¿Ok? Cuando una modelo comienza dentro de Cherry, tiene una semana, por una semana va a tener una etiqueta preferencial, que es una etiqueta de nueva. Entonces, esta etiqueta, las chicas que comienzan tienen esa etiqueta de nueva, lo que hace es que por una semana las va a mantener como rankeadas con esa etiqueta y las va a mostrar en la primera página. Eso es un momento muy importante que las modelos tienen que aprovechar, porque a veces los estudios, por ejemplo, crean una cuenta de una modelo, pero la modelo no transmite esa semana, sino que transmite 15 días después, pues ahí ya terminó, ahí no usó o no supo aprovechar su etiqueta de nueva, la perdió, ¿no? Y perdió su etiqueta porque no se conectó, porque la modelo no se conectó durante los días que tenía la etiqueta, que es donde le sirve a la modelo para poder subir de nivel, ¿ok? Entonces, es súper importante que aprovechen la etiqueta de nueva y que se conecten, porque en otras páginas nunca se habla realmente como cuál es el CAMScore, cuál es el algoritmo para poder estar en las primeras posiciones y ser una modelo top. A nadie le dicen eso, todas las páginas lo manejan con muchísimo misterio, pero nosotros pues simplemente explicamos muy bien cuál es el algoritmo de Cherry TV. El algoritmo de Cherry TV es muy simple, es tú tienes que entrar, ahí empiezo yo a rayar, a ver, tienes que, me voy a comprar una pizarra para la próxima, tienen que entrar, ¿ok? Muy juiciosas con horas de conexión, ¿ok? Mínimo, mínimo, conexiones, seis horas de conexión al día, ¿ok? Digamos seis días a la semana, porque sabemos que hay un día de descanso, seis días a la semana, un día de conexión, seis horas mínimas de conexión, y esto digamos que, y lo otro es en tokens, en cuántos tokens se está haciendo, ¿no? Que esté monetizando, que le esté yendo bien, que obtenga los regalitos, que tenga, que esté ahí conectada. Digamos que las horas de conexión cuentan como un 30% y los tokens que se hacen como un 70%, eso es todo, eso es todo. Ayer precisamente estaba conversando con una modelo que es colombiana, que es de Bucaramanga, y es modelo top, lleva dos meses como modelo top de Cherry, puesto número uno, y le preguntaba como, bueno, ¿cuál es tu secreto para estar triunfando? En la manera en que lo estás haciendo, le está yendo bastante bien. Entonces me decía, Andrea, mira, el secreto es que no hay ningún secreto, es simplemente es dedicación y es disciplina, porque sabemos que hay días que no son tan buenos dentro de una página, pero hay otros días que son muy elevados. ¿Qué pasa? Hay que seguir ahí, hay que seguir, es como todo, no es que, es como una tienda, ¿no? Esto es como una tiendita, a veces muy bien, a veces no tan bien, a veces está un poco más solo, pero tú no puedes cerrar la tienda que porque, no sé, no ha llegado tantas personas, porque, no, hay que tener siempre la tienda abierta, esto es igual, ¿no? Si tú tienes un negocio, si tú tienes un negocio, tú eres tu propio negocio, entonces tu negocio siempre tiene que estar funcionando, es por eso que es tan importante complementar tu perfil de Cherry como modelo con la aplicación, porque tu negocio, el dinero nunca duerme, tú no vas a estar esclava de tu trabajo, simplemente le vas a dedicar el tiempo que necesitas, las horas que necesitas dedicarle a tu trabajo como modelo, pero también estás generando ingresos extras a través de otras herramientas, en este caso, la aplicación HashChat, ¿ok? Entonces es inteligente, yo siempre he dicho, no se trata de trabajar duro, se trata de trabajar de manera inteligente, de manera organizada, muy fácil, entonces ya tenemos súper claro, cuáles son, cómo subir el CAMScore, o el nivel de la modelo, horas de conexión, y tokens, ¿ok? Teniendo en cuenta que las horas de conexión, decimos más o menos que es un 30% y los tokens 70%, eso es todo el misterio, para mantenerse horas de conexión, constancia, aprovechen el arranque, aprovechen el impulso que Cherry TV les está dando a las modelos con la etiqueta de nueva, esa semana tienen que arrancar y tienen que arrancar juiciosas, ¿ok? Si pueden conectarse ocho horas al día, pues perfecto, pueden trabajar ocho horas al día. Vamos con el siguiente, la siguiente pregunta, a ver, vamos con la siguiente pregunta, me pasé todas, a ver, ok, esto, esto también es, es, esto es muy importante, y es la libertad de transmisión, ¿ok? La libertad de los shows, vamos a hablar de los shows, tenemos libertad en los shows, en el sentido, ¿ok? En el sentido, ojo a esto, en el sentido de, que puedes estar escuchando música, puedes estar escuchando música, ¿ok? En el sentido, en que puedes estar jugando videojuegos, videojuegos, perfecto, lo voy a anotar acá, porque, para poder ampliarles acá, este, este punto, ok, música, pueden estar jugando videojuegos, genial, o sea, pueden estar disfrazadas, ¿no? Coldplay, pueden estar, este, mostrando sus talentos, sabes cantar, bailar, cocinar, sabes mezclar, pinchar, tocar la flauta, no sé, cocinar, ya dije, hacer ejercicio, entrenar, puedes estar mostrando tus talentos, conversar, ¿no? Interactuar con los usuarios, interactuar con los usuarios, esta es la libertad en los shows, precisamente, y esto es lo que estamos buscando también dentro de Cherry.tv, es, todo, todo, cuando tú entras a un sitio, webcam, ahora, y comienzas a ver a las modelos, todas están haciendo lo mismo, todas están haciendo lo mismo, todas están mostrando algo explícito, en un lugar que es free, además que Cherry, es free, y también pueden usarlo privados, ¿ok? Tiene las dos opciones, pero entonces, las modelos ahorita, están en free, y están haciendo absolutamente todo gratis, todo gratis, y hay una competencia muy absurda, en las webcam, en este momento, en ese sentido, ¿no? y es, ok, haz tus shows, llévate, llévate toda tu, todo tu arsenal, todo tu arsenal a un privado, y más bien, procura que en el show free, estés mostrando rasgos de tu personalidad, ¿no? Estés mostrando tus talentos, estés interactuando, estés conversando, estés jugando videojuegos, que seas más divertida, porque también te dicen, bueno, mira, es que a mi sala, no entran usuarios, o sí, entran o se van, y se van, pero es porque yo digo, amiga, eres demasiado aburrida, o sea, ¿yo qué voy a ver? Voy a ver a una chica, a una chica todo el tiempo, en un plano, en un primerísimo plano, explícito, y ya, con un juguete, dentro de la vagina, y ya, eso es todo, o sea, eso es todo, eso es todo, o sea, en serio eso es todo, eso no es todo, ¿no? Tú tienes una voz, tú tienes unas manos, tú puedes dibujar, tú puedes conversar, tú puedes interactuar, tú puedes hacer otras cosas, haz, realmente, en las, dentro de, la mayoría de, de personas, creo yo, que entran también, de usuarios que entran a una webcam, ni siquiera están entrando a ver algo explícito, ¿no? A ver, porque pues lo explícito lo pueden buscar, muy fácil, ¿no? Es en un tub, es escribir, simplemente quiero ver esto y ya, gratis, y lo vas a ver de todas las, de todas las orientaciones, lo vas a ver de todos los colores, de todos, en todos los idiomas, entonces realmente las personas quieren empezar es a conectar contigo, a conocer un poquito más de ti, a engancharse con otro tipo de contenido, con contenido realmente, ¿no? no es solamente por el ámbito sexual, entonces, pues, o, o, por ejemplo, si, si sabemos que los usuarios son americanos, los usuarios son americanos, y cuando se conectan, las chicas latinas, están escuchando solamente reggaetón, a todo volumen, y, no sé, creo que hay que analizar bien, porque, porque si queremos crear una conexión con el usuario, pues, no, tenemos que envolverlo, digamos, en una atmósfera que sea agradable para mis usuarios, ¿no? Entonces, un volumen moderado, por ejemplo, donde tú puedas escuchar también mi respiración, donde tú puedas escuchar mi voz, donde tú puedas escuchar mi teclado, ¿no? Estamos como conversando, eh, quiero ver si sabes bailar, quiero ver si cantas, creo que eso es como más la magia, y creo que dentro de Cherry TV, y eso es algo que llama mucho la atención a los usuarios de Cherry, ¿ok? Entonces, libertad en los shows, es este tipo de libertad, y libertad también en los juegos de rol, que en algunas páginas sabemos que está prohibido. Tenemos muchísimos regalos, y juguetes interactivos, y si ustedes entran a la página, se van a dar cuenta que los usuarios se sienten como si, estuvieran jugando en un casino. Entonces, es una página muy bonita, es una página súper interactiva, donde tenemos, por ejemplo, los action gifts, ¿no? Que, en otras páginas, nosotros tenemos, una, un menú, donde cada modelo, elige qué es lo que está dispuesta a hacer en su show, ¿no? Entonces, lo activa, y le pone un valor. Juguetes, también, por supuesto. Tenemos el mejor sistema, bueno, acá hablando de los juguetes, también, que me preguntan, tenemos los, los, los Lovens, trabajamos con Lovens, que obviamente ustedes saben que los juguetes se conectan. Bueno, esto es un tema más para, más para las modelos, bueno, los estudios también lo, lo conocen muy bien. Tenemos el mejor sistema de pago de la industria. En otras plataformas, ganas la misma cantidad, sin importar cuánto la modelo trabaje o gane, o cuánto trabaje, ¿ok? Entonces, siempre van a ganar lo mismo, pero con nosotros, con Cherry TV, el precio de nuestro token va a aumentar, de acuerdo al nivel de la modelo. Entre tú más top seas, más va a ser tu porcentaje de ganancia con Cherry. Esto es una de las, es creo que una de las pocas páginas, creo que somos la única página que hace esto, ¿no? Entonces, el precio de nuestro token, de nuestro token, es de 0,10 centavos de dólar, ¿ok? Y las modelos pueden ganarse entre el 66 y el 85 por ciento, cuando traen modelos, cuando traen usuarios referidos de otras páginas. A ver, por acá estoy buscando las preguntas. Ok, por ahora estamos transmitiendo con OES, que también me preguntan cómo transmitimos. Y esto, bueno, como en dos semanas más o menos, tenemos una nueva versión, que les va a gustar muchísimo, 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 ¿ok? Tenemos varios sistemas de pago, pueden solicitar el pago, a través, cada semana, a partir de 50 dólares, pagamos, a partir de 50 dólares. Los métodos de pago, que utilizamos, es ACH, ¿ok? que es una transferencia, Paxum, usamos Paxum, transferencias bancarias internacionales, y también tenemos criptomonedas. Pueden hacer así, así podemos, pueden realizar sus pagos. Y por acá, tengo otras preguntas. ¿Qué tipo de público, qué tipo de personas, están transmitiendo, en la página, ok? Las personas, el talento que nosotros tenemos, dentro de Cherry, por ahora, son solamente chicas, y chicas trans, ok? Mujeres, y mujeres trans. No sé, se ha hablado tal vez, de recibir hombres, no sé si en un futuro, pero por ahora, solamente son, es una página de chicas, se pueden hacer shows grupales, pero solamente shows chica, chica, cuando las chicas, se van a registrar, es bueno, si son modelos independientes, pero quieren hacer un show juntas, es bueno, que creen, una cuenta como pareja, ok? Con una cuenta como pareja, y lo hagan desde la cuenta de pareja, si lo van a hacer de esta manera, es muy importante, que cada modelo, tenga una cuenta ya, registrada con Cherry, ok? Para poder que no, la cuenta no se las vayan, a bloquear, y respecto, al talento venezolano, que es otra pregunta también, que hacen, eh, respecto al talento venezolano, bueno, por supuesto que hay muchas venezolanas, que trabajan con Cherry TV, y bueno, lo único que necesitan, es muy fácil, es el pasaporte, que esté actualizado, y ya, su pasaporte vigente, venezolano, su cédula, que esté vigente, y ya, ok? Eso es como, parte de las preguntas, más frecuentes, que nos hacen de, sobre Cherry, que me hacen sobre Cherry, recuerden entonces, que si ustedes quieren, trabajar, con, esta, página, si quieren tener la aplicación, si quieren comunicarse, si quieren recibir más información, lo único que tienen que hacer, es entrar, a, modeloscherry.com, ahí encuentran toda la información, si quieren, si tienen un estudio también, y quieren que, nos comuniquemos con ustedes, si están, en Panamá, si están en, en, en otras, en México, en Argentina, en Brasil, y quieren recibir más información, también, pues estamos acá, para poder comunicarnos, con todos ustedes, para brindarles toda la información, también si son modelos independientes, recuerden entonces, entrar, a, modeloscherry.com, los quiero muchísimo, seguimos en contacto, a través, de, las redes, un besote, gracias. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!